Ya acabaron mis prácticas, el doctor me masacró Hoy ya nos unieron con otros chicos de otra universidad, de una universidad privada Una opinión al respecto es que yo la verdad no veo diferencias Si bien es complicado ingresar a una universidad nacional como la mía por ejemplo Al final adentro es casi igual, o sea, son chicos inteligentes Muy inteligentes los chicos de las universidades privadas Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video Como ustedes saben yo ya estoy viviendo mas cerca de la universidad Así que mi rutina ahora ha cambiado bastante Siento que ahora tengo obviamente un poco mas de tiempo Me acabo de levantar, son mas o menos las 5 y media de la mañana Ahora lo que tengo que hacer son 3 cosas importantes Lo primero es que hay que prepararme mi desayuno Tengo que darle de comer a mi mascota Y luego de esperar que termine de comer Tengo que sacarlo del parque a pasear media hora Más que todo para que él se desestrese Y para que cuando yo llegue la casa esté limpia Y no haya hecho sus necesidades por aquí Normalmente también me baño Pero como ya eso lo hice el día de ayer Entonces digamos que ya ahora tengo un poquito más de tiempo El día de ayer saliste estos pollos Son piernitas, acá tengo más Acá tengo dos piernitas Que ya están condimentadas Y como condimento esta piernita Pues básicamente sal, pimienta y comino Lo dejamos que absorba Luego ya lo congelo Así ya lo tengo listo para freírlo Pongo el pollo Finalmente lo tapo Porque si no va a salpicar todo Y esperamos Bueno para acompañar ese pollo Que probablemente coma con papa O tortilla o arroz No importa, todos son carbohidratos Vamos a comer con mango Y le voy a poner un poco de yogur también Miren que rico Después de servirme Remojo la olla para que sea más fácil de lavar Y esto al final será mi desayuno Pollo frito con arroz Ya sé que es mucho Pero es lo último que sobraba No puedo dejarlo No se puede malograr Y un poco de mango Con yogur de vainilla Y un lactosa Así que a comer Y ya Pancho está comiendo Ahora solo falta que termine Lo saco Y me voy al hospital Al final me voy a ir a bicicleta Porque ya se me hace muy tarde Así que deséenme suerte Porque todavía no tengo casco Igual yo me considero bastante prudente Pero tengo mucha desconfianza De los conductores La verdad Pero bueno Yo sé que me va a ir bien Y que voy a llegar Sal y salvo al hospital Por cierto No estoy con el scrap O sea no estoy con Con el uniforme De aquí La chaqueta Sí con el pantalón Porque Como estoy con esto Me voy a impregnar De toda la suciedad La contaminación en sí Así que me voy a poner ya Antes de entrar al hospital Me dieron esto Miren Es para controlar Las salidas y entradas de bicicleta Cosa que así Otra persona no se lleva la tuya Realmente me sorprendió No me lo esperaba Me parece muy bien Ya estoy en el hospital Todavía no llega el doctor De hecho todavía Ni siquiera lo conozco Y creo que Todavía no llegan mis compañeros Porque no los veo O de repente ya están por acá Pero están en otro lado La verdad es que sí Me demoró un poco Me demoré más o menos Entre media hora A 40 minutos En bicicleta Pero creo que es también Porque no conozco la ruta Todavía Y me vine por La más segura Que es tratar de venir Por toda la ciclovía Y tras un poco más de vuelta Pero bueno Ya estoy aquí Sal y salvo Gracias a Dios Bueno efectivamente Ya habían llegado Yo soy el que estoy perdido El paciente infartado Por su general No debería entrar ¿Podría entrar? ¿Es una presión de su casa? No voy a ir a la universidad Porque la lluvia de cargar Ahí voy a ir Yo voy a ir A recoger mi bicicleta Gracias ¿Por qué? ¿Se acabó la versión? Nos vemos entonces en Sanfer. Bueno chicos, ya acabaron mis prácticas. El doctor me masacró. Hoy ya nos unieron con otros chicos de otra universidad, de una universidad privada. Una opinión al respecto es que yo la verdad no veo diferencias. Si bien es complicado ingresar a una universidad nacional como la mía por ejemplo, al final adentro es casi igual. O sea, son chicos inteligentes, muy inteligentes los chicos de las universidades privadas. Voy a recoger mi bicicleta y me voy directo a la universidad. Ya me quité mi chaqueta, por decirlo así. La parte de arriba de mi uniforme médico porque es la que me puedo quitar. El uniforme médico no es un uniforme de calle, definitivamente. El problema es que pues a veces nosotros no podemos estar llevando muchas cosas en la mochila porque si tuviéramos que llevar solo uniforme médico sería genial. Pero hay que llevar laptop, cuadernos, el fiambre, que se yo. Y tampoco nos dan un cubículo pues, ¿no? En el hospital o en la universidad donde podemos dejar nuestras cosas, ¿no? Es por eso que muchos de nosotros salimos desde casa con nuestro uniforme médico. La ciclovía se acaba más o menos en la mitad del camino. La otra mitad no hay ciclovía. Es mucho más peligroso porque voy a usar el carril de los buses, ¿no? Del auto. Entonces ahí sí tengo que estar al 100% concentrado. Allá el chico se ha caído y eso que él está más concentrado que yo, así que ahora sí voy a guardar mi teléfono. Y felizmente pude llegar al comedor temprano y asegurar mi reacción de comida. Luego me fui al auditorio a llevar mi clase de cirugía general. Llegué un poco temprano, así que también me puse a esperar. La acopía. Entonces en principio de acopía se dice que la acopía debe ser para la acopía. Lo uno o dos. ¿No? Entonces para que el encanto de la acopía hay que administrar. Después de mi clase me fui hacia el Instituto de Inglés. Tenía que recoger mi libro y ya. Gracias. Ahora estoy en otro hospital y aproveché para ponerme la vacuna contra la influenza. Me acordé porque vi mi billetera y vi que mañana me toca ponerme contra la hepatitis. Bueno, le pregunté a la señorita si me podía poner ahora y me dijo que no. Que tiene que ser a partir de mañana en adelante. Ya estoy en el aula. Voy a esperar a mis compañeros que chequen. Aprovecho para enseñarles este ambiente. Este es en el hospital, no es en la Universidad de Ojo. Y acá hacemos nuestras conversaciones sobre algún caso. Gracias. 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 Bueno, chicos, y eso sería el video por hoy. De verdad, les agradezco mucho si es que se han quedado aquí. Y conmigo será. Hasta el próximo video. Gracias.